¿Cómo se ha traicionado a su electorado? Mauricio Macri, presidente, con el tratamiento respecto a la inflación, es como que ha traicionado a su electorado. ¿Lei mal? ¿Es así? Bueno, él llegó haciendo una serie de promesas. Se sabe que en las campañas electorales los candidatos sobre prometen, es decir, prometen un 10% más, un 20% más, un 30% más de lo que van a terminar haciendo. Ahora, lo de Macri fue realmente una sobrepromesa o una promesa excesiva. Yo, que no lo voté, puedo comparar lo que él decía antes de las elecciones en la campaña electoral y lo que está haciendo. Y sobre todo, el orden de sus medidas, que es a mí algo que me preocupa mucho, primero sacó las retenciones al campo, que sabemos que eso beneficia a los grandes fundamentalmente, a los pequeños los ayuda a salir del pantano durante unos meses. Después sacó las retenciones a la minería sin que la minería devolviera una margarita, es decir, se la sacó gratis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!